bueno estas tardes son para mi gran amigo Tule Tulio Andaluz hola viejo, saluditos feliz cumpleaños viejo tardesitas viejo porque ando trabajando ya y salgo tarde pero feliz cumpleaños pasa tal lado lo bonito se pone buena la noche en que vengo a saludarte venimos todos con gusto y un placer a felicitarte el día en que tú naciste nacieron puros chingones y en la pila del bautismo sonaron los acordeones ya viene anocheciendo y a la luz del día se fue destapemos las bucanas y brindemos por usted volaron cuatro avionetas a la unión americana repletas de cocaína y también de marihuana que se oigan sonar las cuerdas que se den en cuerno los chivos y en la noche de parranda y que se oigan los corridos feliz cumpleaños aquí pasadita mi viejón feliz nochecita viejón pues llegué tarde pero con gusto y aprecio mi viejo para ti tú y andaluz que se oigan